En un recipiente agregamos agua y cuando comience a hervir agregamos la pasta, una cucharadita de sal y dejaremos hervir hasta que estén listos. Para esto nos vamos a ayudar por la recomendación del fabricante. Lo moveremos de vez en cuando para que no se nos peguen. En lo que se nos hace la pasta, por aquí tengo dos pechugas de pollo cortadas en trocitos bien pequeños, ya salpimentadas y en una cazuela vamos a agregar dos cucharaditas de mantequilla y al fuego moderado vamos a agregar el pollo y cocinaremos hasta que esté doradito. Una vez el pollo esté así de doradito, sacamos y reservamos. A continuación agregamos una cucharadita de mantequilla y una cebolla y la vamos a dorar por uno o dos minutos. Le voy a agregar un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y cuando comience a cambiar de color, por aquí tengo unas dos tazas o 500 mililitros de crema de leche. Se la voy a agregar. Si ven que está un poco espesa, le podemos agregar un poquito de agua. Y lo vamos a mezclar. Y a continuación le vamos a agregar el queso parmesano. Y lo vamos a mezclar para que se derrita bien. Y le vamos a agregar otro poquito de sal para que la salsa también coja sabor. Un poquito de pimienta y un poquito de nuez moscada. Esto es opcional. Mezclamos todo. Después de unos minutos ya tenemos la salsa lista. Y vamos a comenzar agregándole los espaguetis. Nos vamos a integrar. Y seguimos mezclando. Yo aquí he usado unos 250 gramos aproximadamente de espagueti. Viene siendo para unas 6 personas. Si son de comer mucho, pues unas 4 o 5 personas. Cuando tengamos todo bien integrado, es hora de agregar el pollo. Y volvemos a mezclar. Y ya por último vamos a adornar con un poquito de perejil. Y mirad, ya tenemos lista esta deliciosa receta. Espero les haya gustado. Y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.